¿Cuál es la serie de entrevistas en reposito del segundo Congreso Internacional de Fashion Dome que se lleva a cabo en la TAM, por lo que además incluye varios países? Y nos corresponde hoy a ser sede en Caracas, Venezuela, desde la sede de la Universidad de Montagno, esto es el Centro de Medio e Informática de la Universidad Montagno, Sofía Ramírez quien es coordinadora de UTV, persona Roberto Cristobal, quien coordina y ya después de eso, con los años, se hacen las camisas como tal, y ahorita estoy en un proceso muy interesante que es todo el super reciclaje, o en inglés se llama cycling fashion, que es increíble donde rehusas, donde nace de materiales ya existentes y nos transforma en algo completamente nuevo. De ahí ahorita la colección actual que tengo se llama metamorfosis, donde de verdad la transformación es algo espectacular y pueden hacer unas maravillas y yo me estoy en un proceso de mudanza de un espacio muy lindo que tengo en Altamira, Caracas, de hace 13 años, y no conseguía a dónde ir. Y uno de los muchachos que trabajan conmigo me dijo, vamos a hablar de metamorfosis y yo como ver perfecto, y entonces ahí nació como ver todos los materiales que existen y decir, sí, sí, vamos a hacer esta transformación y nacer una pieza que yo lo llamo también walking art, que es arte caminante porque son piezas abstractas donde nacen de retazos, entonces son piezas irregulares y de ahí lo vamos uniendo, que es todo la técnica de patchworking, donde vas uniendo piezas y piezas y piezas que antiguamente se hacía, se unían mantas, de cuando eras chiquito eras bebé, entonces la manta de bebé, la manta de 2 años, la manta de 5 años, y creabas una manta nueva. En ese proceso nace estos suetres que bueno, me los llevo para dentro de la auditoria, justamente no lo tengo acá, pero en la página lo pueden ir viendo también, y es una técnica artesanal de muchas horas, y ha sido bellísimo por cada una de las personas que utiliza esas piezas de patchworking, se sienten muy especial, y creo que de la moda se trata también de sentirse especial y no ser más de lo mismo. Excelente me parece ese concepto de lo que imaginabas, tener tu chaqueta construida con piezas tuyas desde pequeño hasta ahora, eso sería para las mamás, esposas conservas, las casadas de los bebés que tienen ya más de 30 años, y te vas a hacer una pieza ahora, toda esa pieza de mi que hay con el sueldo, por ello, y es personalísimo, es personalísimo. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención, porque siento que es muy importante para ti saberse levantar los riesgos, saber buscar las tendencias, buscar la mujer, buscar la gente que sabe, en los medios, en la universidad, en el marketing. ¿Chico para, Marina, decirme tres condiciones para ser exitosos en este mercado? ¿Cuáles serían esas tres condiciones? La constancia, de verdad que la constancia es muy importante, ser disciplina, despertarse temprano, y empezar el día desde muy temprano, y la pasión, ser apasionado por lo que uno cree, y a veces vienen, y especialmente en la moda, como tanto otros trabajos, pero la moda es bien rumbo, que hay que mantenerse al día, 100% al día, y si te quedas dormido, te lleva a la ola. Entonces, la pasión, de verdad, creer en ti, creer en lo que tú haces, saber que a veces, no para uno no es tan importante, pero para ti, si siguen siendo tan importante, es por algo. Y definitivamente, ser visionario, y para mí, hay un acuerdo, tener buen gusto, porque definitivamente, tú quieres, ay, yo quiero hacer esto, y tal, entonces me han enseñado tantas cosas, que no sé qué decirle a la gente, o sea, ¿cómo logro ser exitoso en esto? O sea, algo que le recomiendo mucho a la persona hoy en día, es Pinterest, es una Instagram, donde uno va viendo mucho, por las redes sociales, qué viene, y qué puede venir, y basarse en eso, y yo creo que esto se puede pulir, y puede ir mejorando, y especialmente en Venezuela, que le cuesta mucho a los venezolanos salir del país, y a veces uno se queda sin querer estar acá, gracias a Dios, yo no tuve la habilidad que tienen ellos, yo solo tenía revistas, hoy en día, tenía libros, tenía que leer historias, hoy en día tienes eso y mucho más, tienes las redes sociales que te llevan al mundo, y te transporta a un mundo desconocido, ahí mismo, en tu casa. Para mí es muy importante también hablarles de lo que se llama un Shoe Affix, yo en 2020 decidí que lo importante es generar servicios, en la moda del futuro era generar servicios para la misma gente en la moda, o para tus clientes, y para mí es muy importante tomar en cuenta el bolsillo de la persona, porque en ese momento que estábamos todos en casa, estábamos limpiando clósetes, la gente estaba rebajando, porque no teníamos tiempo para dedicarse a uno mismo, yo me di cuenta de lo importante, que era reutilizar, y utilizar lo que está dentro de tus clósetes, mis hijas estaban impulsivamente queriendo comprar online todo el tiempo, y me di cuenta de lo impulsivo que es el online, o lo manipulado que está para la edad de las generaciones de empleo, entonces yo lo que invité fue a las personas mirar hacia adentro, mirar dentro de tu clóset, y el clóset mismo te llama, las piezas mismas te llaman, hay muchas que no utilizas porque le falta un cierre, le falta un ruedo, o definitivamente ya no te llaman la pieza, entonces puedes reusarla, puedes cambiarla, entonces muchas piezas, los cambios de tamaño, he tenido sastres que me apoyan en todo el desarrollo de piezas buenas, para la misma persona, y bueno, ayer mismo me trajeron como siete bullines, de un clóset de una tía, de una prima, y esta niña muy joven quiere reutilizar esas piezas, entonces yo lo hago, y en mi taller lo hago, y eso fue lo que me dio la apertura a esta metamorfosis, a este desarrollo de ser cada vez más artesanal, y ser cada vez más experimental, también presto el servicio de desarrollo para otras marcas, donde por lo menos Anita Fit, que se ha abierto una personalidad en Venezuela, le echo, estoy haciendo los bullies, para ella vender a sus clientes, y también eso genera mayor identidad, mayor ADN, mayor seguimiento y mayor deseo de seguir a esta persona, que me ponga piezas hechas por esa persona, entonces, la verdad es que es un laboratorio, otro servicio que también presto, que es interesante, es interesantísimo, es la agencia Fusina Sube este año, que muchas marcas dentro de la moda, incluyendo Tarrai, me piden asesoría y yo puedo, porque para mí tengo más de 12 años, además de estar en la moda, genero servicio, hago fiestas, entonces estoy en entretenimiento, entonces, la unión de las dos cosas, entre moda y entretenimiento, me he apoyado a hacer apoyo a otras marcas, asesoría, desde hacer el evento, desde desarrollarle cosas nuevas que ellos no pueden y tienen que suportarle ahí dentro. ¿Cuántas personas trabajan? La necesidad de trabajo, o sea, la importancia del trabajo en equipo, y tú eres un equipo familiar, quisieras saber cuántas personas trabajan contigo, como dice Roberto, retimos la pregunta de Roberto, ¿cómo haces para seleccionar tu equipo cerca a nosotros? ¿Cómo trabajan todos? ¿Cómo logras esa convivencia para trabajar? Sí, bueno, internamente en este momento somos costureras, tengo un vendedor, tengo una mano derecha que es también administradora, y un utilitis que todos los líderes trabajan en su departamento, y la utilitis empezó solo limpiando, hoy en día trabaja en el taller también, ella se llama Winnelly, y es una persona súper emprendedora, ella no sabía lo artista que ella hacía, entonces le diría que guiariza a cada una de estas personas, y que se den cuenta lo importante que son dentro de la empresa, y hoy en día todos diseñan, todos diseñan, y después de eso, en la parte de eventos, por fuera y por dentro tengo dos manos derechas más, y por fuera tengo como cinco o seis personas que están trabajando cuando las necesito, entonces podría decir que tengo un equipo entre quince personas mínimo. Usted escuchó eso que tienen dos manos derechas así fuera, porque si uno dice, tengo una mano derecha y una mano izquierda, pero lo interesante es que tu persona sea tan útil, que lo sientas como un piso, dos manos. Sí, y cada uno es más importante que el otro, y todos son tan importantes, y son queridísimos, nos queremos muchísimo, y me cuida de mí enormemente, es una cosa impresionante. Tenía pensado una pregunta para ti desde que comenzó esta conversación, que tú la llamé contigo, y el desarrollo del mismo, era un poco, ¿cómo esperaba la figura del mercado de Venezuela? El mercado de Venezuela se satura con la cantidad de propuestas que hay, la cantidad de innovadores, creadores, artesanos, ¿se satura? ¿Se satura? ¿Se satura? Y entiendo que la clave un poco ha sido reinventarte y ampliar un poco las opciones y las áreas del negocio. Es como un poco. Sí, lo que sí creo que eso, el estudio del mercado es muy importante. Me estaban diciendo el otro día que en el bazar de Smoldy lo que más había era accesorios. En el otro bazar, que no había tanto, lo que más hay es accesorios. Entonces ahí es donde yo empecé con accesorios también. Ahí es donde tú también tienes que mirar hacia dentro y decir, soy una marca más de accesorios, quiero ser una marca más de accesorios, o puedo agregarle a esa marca de accesorios algo más que puedo ir haciendo y desarrollando y ampliando también mi espectro como marca. En mi caso empecé con accesorios. Siempre quise ser una marca de ropa artesanal también. Entonces ahorita va por esto, por estas dos vertientes, ambas cosas. Pero definitivamente en mi caso yo no quiero vivir de generar el de consumo, del consumo. Yo quiero vivir del servicio. Entonces, ¿de qué me sirve todo el movimiento que estoy haciendo yo? Que me da la tranquilidad de desarrollar, lo digo así fácilmente como me da la gana. Hacer lo que me da la gana. Que no era así. Yo estaba muy esclavizada a escuchar el mercado y hacer lo que el mercado quiere. Que al final en Venezuela es un mercado muy atípico y muy diferente. Porque yo tengo un suéter que me encanta y me encantaría enviar al exterior, pero compito con el mundo porque enviar una pieza por DHL cuesta 30 dólares. Entonces imagínate si una persona me va a comprar un suéter de 40 dólares más el envío de 30 dólares te cuestan 70 dólares. Entonces prefieren comprar a otra marca internamente en su país o comprar por Amazon a otra marca que solo cuesta 5 dólares el envío o sea gratis. Y si me da el impuesto en el país, la Argentina paga el dólar impuesto por la mesa de compras. No la pesa, no la pesa. No la pesa, no la pesa. No la pesa. Adicional por el impuesto nacional. Sí, entonces si yo hubiese seguido, si no hubiese seguido mi instinto y escuchar el mercado, porque si me escucho, pero lo escucho de maneras diferentes, más bien la necesidad hacia dónde va, yo hubiese quebrado. O sea, porque yo me hubiese quedado brazos cruzados viendo que la venta se me disminuía. y vendía en 30 tiendas a nivel nacional. Una pregunta más. ¿Cuándo sale tu libro? Bueno, vamos a hacerlo, pues. Vamos a hacerlo. Porque hay tantas estudios, hoy en día hay tantas experiencias exitosas, pero son como enfocadas a un solo aspecto. Aquí hay una variedad tan grande, una diversidad de propuestas, de herramientas, de movilidades, de productos, de servicios, de época. Y yo sí, claro. Me lo sé súper a la orden. Me parece increíble estar aquí, porque además le doy la súper noticia que mi hija Lesia va a estudiar aquí. Bienvenida. Sí, entonces me estarán viendo aquí y estoy súper a la orden por ser parte de todo lo que haga falta o que necesiten en la universidad, porque seré parte de la comunidad. Excelente, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti por tener un asunto. Bienvenida. Bueno, ya eres de la familia Buma. Ay, sí. Bueno. Bueno, entonces cerramos nuestra entrevista del día, haciendo pues este momento grato, con primicia, con momento de compartir, de sentir que la comunicación, la moda, la vida, todo se rige por conceptos éticos, sobre todo la adaptabilidad, para entender las oportunidades, para quedarnos enfascados en algo, sino porque siempre hay una oportunidad de comunicar a los expertos en el tema, si en el mercadeo, si en los medios, si en la comunicación, si en la moda, si en la presencia, está allí pues nuestra posibilidad inteligente de acercarnos para los mejores, para ser siempre la mejor propuesta. Sí, y no tengan miedo. Siempre sigan su instinto y asesorense siempre. ¿Redes sociales? No, arroba Ushuba, U-S-H, muy pequeña, A, arroba el baúl de Marina, y bueno, on the list parties, fiestas actuales, y bueno, Ushuafix, Ushuafix es importante. Yo creo que apoyaremos tu trabajo. Sofía, ¿revinas alguna frase final? Una entrevista muy cálida, donde descubrió muchísimas cosas, además de saber que trabajar con la familia puede ser algo armónico, a pesar del patrón que generalmente pensamos que trabajar con la familia es complicado, valorar el trabajo en equipo, siento Marina muy cercana, además que su experiencia es muy valiosa para que otros se atrevan a emprender, y además a disfrutar de los servicios que ella ofrece desde diversos puntos de vista. Bueno, bienvenida a la UMA. Eres familia UMA desde ya, los medios están a la orden, estamos a la orden en UMA TV, en arroba UMA TV Oficial, y nosotros, bueno, vamos a seguir con esta ronda de entrevistas muy nutridas que hemos podido realizar el día de hoy a propósito de este congreso, este segundo congreso latinoamericano de Fashion League. Así es, recuerden entonces una transmisión del Centro de Medios e Informática de la UMA, por supuesto el equipo que trabaja con nosotros, Kevin Zambrano, Pinto Pacheco, Ferencia Donis, la única fiesta, todos manos derechas. Piero Luis y Roberto Cristobal. Gracias. Gracias.